Con motivo del centenario de su nacimiento, México le rinde por estos días un homenaje al escritor Juan Rulfo, y sus amigos y familiares lo recuerdan como un hombre juguetón, cariñoso y bromista. Severiano Pérez Rulfo, sobrino del literato, rememora una graciosa anécdota con el autor mexicano, y asegura que era un gran conversador pese a que daba la impresión de ser un hombre serio y reservado. Y su ganado, acá estaba ya caminando a ser un burro que tenía amarrado ahí, con uno sí, porque yo he oído que mucha gente no platicaba, conmigo platicaba muchísimo, porque todas las noches, ahí cuando llegábamos era plática y plática y platicar y platicar y platicar. Además de la escritura, Rulfo tenía pasión por la fotografía y sus días en Ciudad de México los dedicó en mayor parte a captar imágenes con su lente. Soledad Ramírez Vizcaíno, sobrina nieta del autor de Pedro Páramo, confirma que en aquel tiempo Rulfo tuvo una mala racha a nivel económico. Este, para poder revelar sus fotos, empeñaba la cámara. Para poder, estaba haciendo, hacía trácalas, pues empeñaba para poder sacar sus fotos, ya que podía, entonces ya otra vez recuperaba su cámara. Dicen, mamá, que así le tocó difícil su situación. El escritor y fotógrafo nunca se despegó por completo de sus raíces en el sur de Jalisco, pese a que fue llevado muy joven a Guadalajara a un internado tras la muerte de su padre. A esta región le guardó mucho cariño y volvió muchas veces a ver a la familia y amigos, pero también a explorar a pie sus parajes y colinas empinadas, pues era un aficionado al senderismo, a la música clásica y al tabaco.